¡Suscríbete al canal! Si os parece, mantener el micro cerrado para evitar ruido de fondo. Voy a intentar explicarlo todo con claridad. Y luego al final si tenía alguna pregunta de carácter general, porque luego ya las cuestiones más particulares no será el momento, lógicamente. Porque para abordar cuestiones de casuísticas personales y demás, pues luego ya os explico cómo llegar a otros canales de participación. Vamos, para preguntar. Correo, WhatsApp y demás. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la presentación de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? El curso en el que estáis interesadas es un curso que forma parte de lo que nosotros vamos a llamar el programa Andalucía más EI, que a su vez está encuadrado dentro de un programa de la Junta. Vamos a explicar esto. El programa te da varias opciones de participación, que ahora lo explicaremos. O sea, se puede participar, digamos, en todo lo que está dentro del programa, que son tres componentes, o solamente en dos de ellos, que es la orientación inicial y la formación. Ahora lo explicaré. Veremos también el contenido de cada uno de esos componentes del programa. Y os explicaré cómo se adquiere la condición de persona atendida, como lo llama la Junta de Andalucía, y se cobra el incentivo de 528 euros. Pero hablaré brevemente de cómo vamos a trabajar dentro del programa y, finalmente, qué es lo que hay que hacer para formalizar la participación en el programa. Porque hasta ahora, bueno, por lo que habéis hecho, mostrar vuestro interés en el programa, ¿no? La participación en el curso. Así que vamos a empezar. El programa, como digo, el programa Andalucía más EI, forma parte de un programa de la Junta de Andalucía, que se llama Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral. Lo que los medios de comunicación han bautizado con el nombre TEA Compañamos. Y nosotros actuamos como entidad colaboradora de la Junta en el marco de ese programa, en el que nosotros hemos presentado nuestro programa, que ha sido seleccionado y el que estamos desarrollando. ¿En qué consiste el programa? El programa es un programa muy enfocado a obtener resultados, ¿no? No es un programa básico, digamos, clásico, ¿no? En el que asista a una formación, tú estás de una forma muy pasiva, al fin y al cabo, y no haces nada distinto de lo que venías haciendo. Cuando terminas la formación, vuelves a estar en el mismo punto de partida, con más conocimientos, pero vuelves a estar en el punto de partida. Aquí lo enfocamos de una manera mucho más práctica, lo enfocamos a resultados y lo que buscamos es el crecimiento personal y profesional de los participantes. Para ello trabajamos en el ámbito de su crecimiento personal, autoconocimiento y desarrollo de habilidades personales, y en el ámbito del crecimiento profesional, que son ya habilidades, capacidades específicas para desempeñar un trabajo, ¿no? Como digo, es un programa en el que vais a aprender cosas haciendo, ¿no? En paralelo vamos a ir dando contenido formativo, o sea, conocimiento. En paralelo vosotros vais a ir trabajando en vuestro propio proyecto de crecimiento personal y profesional, ¿no? Lo que es llevar a cabo vuestros objetivos, los objetivos que tenéis ahora mismo en mente o que os vayáis formulando en la medida que vais participando en el programa. De manera que vamos trabajando, por un lado, en clase y en paralelo vosotros podéis ir aplicando los conocimientos y consultando dudas que os surjan o cuestiones que no os acabáis de darle forma para que yo os pueda ir ayudando a avanzar en vuestro proyecto personal, ¿no? De crecimiento y de desarrollo profesional, ¿no? Para ello tenemos tres componentes básicos, como ya he explicado antes y avanzado, ¿vale? Son, hay un componente de orientación inicial que son 10 horas, un componente de formación que son las 50 horas y luego hay un componente que este es adoptativo, que es de acompañamiento al inicio de desarrollo de la actividad para las personas que en un momento dado, cuando termine la formación, quieren probar a iniciar un autoempleo, ¿no? Como digo, es un componente opcional. Entonces, el programa te da la opción de trabajar o participar, mejor dicho, en el programa con una opción B, que sería orientación inicial 10 horas, que esto obligatorio lo exige la Junta de Andalucía, tenemos que dar un mínimo de orientación inicial de 10 horas y la formación online de 50 horas, ¿no? Esa sería la opción B y la opción A sería orientación, formación y autoempleo, ¿vale? O sea, eso no es el momento que hay que decidirlo al comienzo, se puede decidir al final de la formación si solicitáis seguir participando en el programa en la parte de autoempleo, ¿vale? Bueno, ¿por qué el programa, digamos, ha incluido ese componente opcional de autoempleo? Porque el autoempleo es una de las estrategias más eficaces, os lo puedo asegurar. Yo he trabajado como directivo durante más de 20 años y he hecho muchos procesos de selección y el principal problema que tienen las personas para encontrar trabajo es que están desconectadas del mercado de trabajo. Y eso es una barrera prácticamente insalvable, porque tú cuando seleccionas, contratas personal, necesitas conocer a esas personas y normalmente tiras de gente, de contacto, a la hora de que te propongan candidatos. Y si tú no estás en la red de contactos del grupo, de la empresa, de los trabajadores de la empresa, de los directivos de la empresa, pues te va a resultar bastante difícil entrar a formar parte de una plantilla y tener un trabajo de calidad, ¿no? Entonces, hay una estrategia que funciona, que es entrar en el mercado a través del autoempleo, porque eso te va a permitir crear esa red de contactos profesionales que no tienes hasta ahora. Vas a poder desarrollar tu marca personal y vas a tener visibilidad en el mercado. Las empresas te van a poder saber de ti. En definitiva, te pueden conocer incluso si llegas a prestarle algún servicio, a hacer algún trabajo. Y os puedo decir que, bueno, en nuestro caso, como directivo de una empresa que hacíamos consultoría, uno de los trabajos que tuve, uno de los problemas fundamentales que teníamos es que los clientes a los que prestábamos servicio, pues nos captaban a los propios trabajadores. O sea, nos quitaban a los trabajadores, por decirlo así, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer un contrato a los que hacíamos firmar a nuestros clientes de que si captaban a alguno de nuestros trabajadores, tenían que indemnizarnos, tenían que darnos una compensación económica, ¿no? Porque, por eso os digo que es una de las fórmulas de entrada, que la forma de cuando entras a prestar servicios desde fuera en una empresa, esa es una de las puertas de entrada más directas para poder entrar en esa empresa, ¿vale? Por otro lado, uno de los hándicaps fundamentales que suelen tener, sobre todo las personas jóvenes, es la falta de experiencia. Y bueno, con el trabajo, con un inicio de una actividad por cuenta propia, es una fórmula de tener experiencia, de conocer al fondo un sector, en el sector en el que quieres encontrar trabajo, realizar conexiones profesionales, mejorar tus habilidades personales y sociales, porque va a requerir, por tu parte, pues autoorganización, empoderamiento, infinitiva, ¿no? Y luego te va a ayudar a encontrar el punto de acceso al mercado, al sector que tú tienes como objetivo, ¿no? Por eso digo que es una herramienta que está dentro del programa, que es adoptativa, ¿vale? Pero que nosotros aportamos lo necesario para que si terminan las formaciones y queréis optar por esa vía para el autoempleo, vais a tener todo lo necesario para poderlo llevar a cabo, ¿no? Es un buen momento para emprender, puede ser casi de los mejores. Yo, después de tantos años, no he visto un contexto más favorable ahora que para iniciar una actividad por cuenta propia. Tenemos, por parte de la Seguridad Social, una tarifa plana que se puede durar hasta 24 meses, incluso si tiene algún tipo de discapacidad, 36 meses, ¿vale? Estamos hablando de cinco años, hasta cinco años. Es una tarifa plana que, además, se puede solicitar una subvención a la Junta de Andalucía para que la Junta te abone esa tarifa plana que has pagado durante los dos primeros años de tarifa plana. Con lo cual, al final, acabas recuperando esa tarifa plana. Al final, la Seguridad Social te ha costado cero, pero han estado cotizando por ti, al fin y al cabo. Entre el Ministerio y la Junta han estado cotizando por ti, había dos currículos que siempre dábamos de lado. En lo que llamábamos currículum muerto, o sea, un currículum totalmente paralizado desde el punto de vista de actividad profesional, y luego los currículum con muchos cambios. Esos eran dos perfiles que dan miedo a la hora de contratar, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de la Seguridad Social, que es una de las cosas, una carga que ha aplicado siempre para ejercer actividad por cuenta propia importante, pues está resuelta al día de hoy en el contexto actual. Y, además, la Junta de Andalucía tiene una línea de ayuda que es un incentivo que, dependiendo de la edad y el género, o incluso el municipio donde se daría de alta como autónomo, pues puedes cobrar hasta 5.500 euros en concepto de incentivo. O sea, no es un dinero que tengas que invertir en nada, es un dinero como incentivo a tu alta en autónomo, ¿no? Bueno, en definitiva, es un contexto muy favorable al ejercicio de la actividad por cuenta propia, ¿vale? Esto lo explico porque lo valoráis, aunque los que participéis en la formación tendréis tiempo de sopesar todo esto y valorarlo, bueno, pero que sepáis que el programa contempla esto, ¿no? Además, fijaros que, además de lo que es la bonificación de las cuotas de la seguridad social y el incentivo este que estamos hablando, ahora hay un contexto que antes no existía, y es que tú puedes compaginar el cobro de prestaciones con el estado de alta en autónomo y desarrollar actividad. Es una cuestión de ingresos, de los ingresos que al final netos, netos no brutos, ingresos netos que declares por tu actividad como autónomo. O sea, puedes estar compaginando el ingreso mínimo vital con el desarrollo de una actividad por cuenta propia. Eso antes era impensable, ¿vale? Además, existe también lo que ahora se conoce como el parado autónomo, que es que cuando tú cesas en la actividad, por lo mismo que cuando te dan de baja en un contrato de trabajo, tienes derecho a solicitar una prestación por cese de tu actividad como autónomo, ¿no? O sea, que bueno, el contexto es muy, muy favorable a, como digo, a iniciar una actividad por cuenta propia y es una buena, creerme, es una buena estrategia para salir de la situación que tengáis de que no conseguir entrar en el mercado de trabajo, ¿vale? Esta transparencia es un poco de reflexión. Os la dejo ahí para que la leáis un momento y a ver qué evoca. Bueno, estos son pensamientos que al fin y al cabo todos tenemos, ¿no? Estamos continuamente aplazando los cambios porque los cambios nos dan miedo, nos bloquea. Y, bueno, pues cuanto más tiempo estamos bloqueados, más difícil es de bloquearnos, ¿no? En definitiva, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento? Pues el momento es, si realmente necesitas un cambio en tu vida, es el momento, ¿vale? Es el momento para abordar el cambio, ¿vale? Resumiendo un poquillo lo que hemos visto, con el programa, con el programa completo, ya digo, contando el último componente, el tercer componente que es coaccionar, lo que buscamos es que en el cuantos plazos puedas obtener una autonomía económica, ¿vale? Bien, porque ya has encontrado empleo por la estrategia, aplicando la estrategia de marketing y todas las técnicas que vas a aprender en el curso, consigues encontrar empleo de primera. Bien, porque inicias por autoempleo tu actividad. En cualquier caso, te damos las bases, tanto conocimientos, técnicas, herramientas, habilidades, para acompañarte en esa evolución, ¿vale? En las tres etapas, en el caso que participes en las tres etapas, motivándote, capacitándote, asesorándote y acompañándote. A partir del programa, te va a dejar capacitado para consolidar el autoempleo si inicia una actividad por autoempleo y al final decís, guau, pues yo ya no trabajo nada para nadie porque me va bien. Como si transitas un empleo por cuenta ajena de calidad, como hemos comentado antes, como si al final incluso ya no te conformas con sencillamente por trabajar, dar un trabajo por cuenta propia, sino realmente que harás escalar un negocio más rentable, ¿no? Que no dependa de tu hora de trabajo, sino que puedas de alguna manera explotar los rendimientos de ese negocio porque has acabado de encontrar tu nicho, tu hueco. En cualquier caso, la base necesaria la adquieres en el programa. Vamos a ver el primer componente, que es el de 10 horas, de orientación inicial. En este componente, ¿qué abordamos? Bueno, pues, vuestra situación actual podríamos definirla como de estancamiento, ¿no? Cuando está en desempleo, está en un estado de estancamiento. Además, cuanto más tiempo pasa, la sensación de bloqueo mayor, ¿no? Tienes una situación de anclaje emocional, ¿no? Estás más reactivo que proactivo, una actitud negativa, ¿no? Pesimista en cuanto a tus posibilidades para poder salir de esa situación. Y luego también tienes un anclaje relacional, que es un condicionante también para que no cambie tu contexto, tu entorno, ¿no? Es que al final acabamos haciendo siempre las mismas cosas, estamos conectados siempre con la misma gente, hablamos con la misma gente, o sea, acabamos haciendo siempre lo mismo. Y bueno, ya lo decía Albert, si tú haces siempre lo mismo, no esperes resultados diferentes. Para obtener resultados diferentes, tienes que cambiar lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, con el programa lo que vamos a intentar y te vamos a dar todo lo necesario para que adquieras mejor autoconocimiento, te puedas empoderar, adquieras nuevas relaciones profesionales y accedas a un nuevo entorno de oportunidades. En fin, todo lo necesario para que puedas iniciar un cambio en tu vida. Bueno, esto es también para la reflexión. Puedo deciros que cuando, en mi época, cuando se decía que, bueno, si tenía un estudio universitario, pues tendría un empleo o bien en la administración o bien una empresa grande para toda la vida. yo la verdad que no me, aquello no me seducía mucho porque yo no vivía toda mi vida haciendo lo mismo. De hecho, no lo he hecho. Me he reinventado, he cambiado, porque como persona vas cambiando, vas evolucionando. Entonces, al final te acaban, te acaban quemando los trabajos, ¿no? Porque, bueno, te acabas cansado de hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues el mensaje es que lo que en principio parece que es una seguridad, tener un trabajo, buscar un trabajo con una misma entidad, sea pública o privada, para toda la vida, a la larga, se puede convertir un hándicap para tu persona, para tu desarrollo personal, ¿no? Es bueno, es importante descubrir a uno mismo, además que hay que estar siempre en ese proceso de autoconocimiento porque vamos cambiando, en definitiva, con el tiempo, ¿no? En esta fase de 10 horas lo que vamos a trabajar son distintas herramientas, distintas técnicas que emplearé para poder, digamos, conoceros, porque si no os conozco no os puedo ayudar y para que vosotros os conozcáis, ayudar a encontrar algunas facetas, a lo mejor algunas dimensiones que no le habéis prestado suficiente atención y que a lo mejor ahí está la clave para poder desbloquearos, ¿no? En un momento dado. Luego también abordaremos un mejor conocimiento porque vosotros tenéis una perspectiva ahora mismo de las cosas desde el ángulo que lo habéis vivido, pero hay otras perspectivas, ¿no? Hay otra posible aproximación y conocimiento del contexto y el entorno en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, para ser capaz de, digamos, de ver posibilidades hay que mirar las cosas de otra manera, hay que buscar en otros sitios y es lo que voy a ayudar a buscar de otra forma y a buscar en otros sitios, ¿no? Para poder descubrir oportunidades. Importante, yo voy a intentar en todo momento siempre mi máxima es que en la vida personal y profesional tiene que haber una armonía entre tu personalidad y del entorno en el que te desenvuelves. Da igual, que sea trabajo o que sea lo personal. Cuando un entorno, o sea, cuando tú haces tu día a día te haces sufrir, necesitas un cambio porque acabarás enfermando. Pues eso ocurre tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, bueno, pues esta fase, digamos, de autoconocimiento, lo que intentaremos es hacer una proyección, un programa de trabajo personal de cada uno de vosotros para que al final busquéis esa armonía, ¿no? no empecéis un camino que luego al cabo de unos años y aunque hayáis tenido éxito acabéis sufriendo en ese camino porque no acabáis de estar donde queréis estar, ¿no? En definitiva, ¿no? Entonces, este programa no está pensado para que vosotros estéis nada más que como de observadores, Como el clásico programa que vais a escuchar a alguien que está hablando todo el tiempo y luego vuelves a tu vida normal, ¿no? El programa está pensado para que desde minuto uno vosotros podáis entrar a construir, a diseñar vuestro camino, vuestro propio camino y yo os acompañaré en ese diseño de vuestro propio camino en el desarrollo de vuestro propio camino, ¿vale? ¿Cómo se configura esta parte inicial? Esta parte inicial necesariamente es presencial, ¿vale? Porque esta fase es crítica. Aquí es donde yo os puedo conocer mejor para poderos ayudar. Al fin y al cabo son dos jornadas de cinco horas, ¿vale? Que ya se hacen en la capital de la provincia por la que participáis. Se convoca algún tiempo sin problema de adaptación y de un poco, bueno, pues ponerlo lo más fácil posible. Una vez que termina estas dos sesiones de diez horas, ¿vale? Pasan, abriamos ya si, bueno, pues si finalmente seguís en el programa pasáis a la formación online, ¿no? Que ya sí son sesiones online como ahora explicaré. Estos grupos de trabajo en las sesiones iniciales son reducidos porque, claro, tengo que poder conocerlos y necesito pues tener una interacción muy personal con cada uno de vosotros, ¿no? En definitiva. Bien, el segundo componente de formación que es el curso, ¿no? Que es un poco lo que os ha llamado a vosotros la atención en la publicidad y demás. Es el, el, bueno, pues son 50 horas de formación online en el mismo formato que tenemos teniendo ahora, o sea, es por videoconferencia, ¿vale? Y ahí tenemos cinco módulos que ahora vamos a desglosar un poquito, ¿vale? De los cinco módulos están pensados para que adquiráis conocimientos prácticos sobre todo, no vamos a huir, digamos, de retórica, de paja, no vamos a centrarnos en conocimientos con herramientas para aplicar esos conocimientos, ¿vale? En el ámbito de ayuda de subvenciones para los negocios que empiezan, finanzas prácticas para, para gestionar un negocio, aquí no, no nos vamos a meter en contabilidad, lo que vamos a ver es, ¿qué es lo que hay que mirar cuando se está, se está desarrollando un negocio para saber si el negocio va bien o no va bien y dónde tenemos que, dónde podemos aplicar mejor? Vamos a ver alguna, alguna conocimiento y herramienta en cuanto a administración y control de, de negocio. Aquí lo que vamos a ver son fundamentalmente qué tenemos que mirar, ¿no? Lo mismo que cuando vamos conduciendo pues tenemos unos relojes que nos indican la temperatura del motor, el depósito de la gasolina cuánto nos queda, la velocidad a la que vamos, Bueno, pues hay una serie de, de, de indicadores que necesitamos conocer del funcionamiento de, de, de un negocio para saber si el negocio está yendo bien o está yendo bien y cómo podemos aplicar mejor, ¿no? Hay un módulo también de obligaciones, trámites, obligaciones frente a las administraciones, fundamentalmente hacienda y, y seguridad social y luego el módulo que es más potente, digamos, que lo abordamos en último lugar precisamente para, para poder cerrar el curso con ese, con esa herramienta ya puesta en práctica por Baxter vuestra, como ahora pondré algún caso para que veáis un poco cómo trabajamos, ¿no? Es el tema de marketing digital y marketing en redes sociales. Es la herramienta fundamental hoy día para cualquier proyecto que quieráis hacer, sea de autoempleo, de búsqueda de empleo, de, de negocio, es una herramienta muy necesaria y muy potente para poder moverse en el contexto actual, ¿vale? En el módulo 1, pues lo que vemos es, lo que hacemos es una visión rápida de lo que son los, la normativa, los recursos, los servicios y subvenciones que hay en todo el ámbito de, del inicio de negocio, actividad de negocio. Aquí exploramos, bueno, algunos de los recursos que actualmente y aprendéis a entrar, lo haremos durante el curso como práctica, que hay recursos que hay para informarte sobre promoción de inicio de negocio, de actividades y demás, incluso tramitación, veremos a nivel práctico la tramitación de las ayudas de la Junta de Andalucía para lo que habíamos antes de la cuota de autónomos y para el incentivo al fondo perdido, ¿no? También veremos qué es la base de datos nacional de subvenciones, aquí esto es una base de datos a la que os podéis suscribir y os llegan alertas a vuestro correo electrónico que es obligatoria para todas las administraciones, cualquier subvención que pretendan publicar en el boletín, sea un ayuntamiento, una diputación, la comunidad autónoma o el Estado, tienen que publicarlo antes aquí. Entonces, os voy a enseñar cómo se es. Os podéis dar de alta aquí, suscribiros a la base de datos nacional de subvenciones y poner, cómo poner, para que os lleguen alertas sobre cosas que os interesa a vosotros. Entonces, antes de que salga en el boletín, os salta la alerta, podéis conocer lo que va a salir y podéis prepararos para poder solicitar la ayuda para vosotros o para la empresa en la que estéis trabajando, ¿no? En definitiva. Luego, hay también un buscador muy útil, dinámico, que hay en tiempo real de las subvenciones que hay abiertas, ¿vale? Que también manejaremos. Y luego, una herramienta de Google que muy poca gente maneja, pero que es muy interesante, que son las alertas de Google. En Google podemos configurar, lo mismo que hemos visto en la base de datos nacional, podemos configurar palabras, frases, para que cuando haya cualquier publicación, cualquier página o en cualquier blog, cualquier cosa de algo, ¿eh? O sea, estoy buscando empleo de no sé qué o quiero saber tal empresa cuando saca tal o cual cosa, ¿no? Pues, en Google podemos configurar esas alertas y podemos configurarlas para que nos lleguen a diario o semanalmente como queramos, ¿vale? Y os llegan las alertas con los enlaces correspondientes al correo electrónico. Es de la herramienta que vamos a manejar. Una herramienta básica, como digo, para mover en el día a día. Yo la uso y yo no estoy buscando trabajo, vamos. Entonces, bueno, pues, la uso en muchos casos para saber por dónde va el mercado, para conocer novedades y demás, pero es una herramienta en el día a día, tanto por el uso personal como profesional o empresarial, muy importante. En el ámbito del módulo 2 de la finanza, vamos a ver de una manera muy sencilla, no es un tema de contabilidad, es un tema básico de conocimiento, de saber dónde hay que mirar en cuanto a lo que son la estructura básica de un negocio, lo que hace que un negocio sea rentable o no sea rentable, ¿vale? Aquí hablaremos de lo que es la corriente económica, que son gracias y gastos, y lo que es la corriente financiera, que son cobro y pago. Normalmente, la gente suele fallar en el control de la corriente financiera, suelen tener problemas de déficit de tesorería, donde no podían atender los pagos porque no han hecho una buena planificación. Aquí tenemos conceptos básicos de cómo gestionar esto, ya sea en nuestro negocio o en el negocio de otro en el que estemos trabajando, ¿vale? Aprendizaje básico, ¿no? Podemos definir un porfolio de productos, cómo definirlo y luego cómo calcular cuánto tengo que vender de ese producto o ese servicio para conseguir la rentabilidad del negocio. Eso lo vamos a ver, vais a aprender, ¿no? Ya veréis que la fórmula final es fácil. A nivel del módulo 3, de administración, dirección, control, como ya os contaba, este módulo va enfocado a esos relojes que necesitamos para saber cómo funciona nuestro negocio o el negocio en el que estamos trabajando, ¿vale? Aquí aprenderemos y también haremos ciertas prácticas. ¿Vale? Y luego el módulo 4. El módulo 4 va orientado a que sepáis, bueno, conozcáis y podáis hacer prácticas, digamos, sobre las obligaciones más normales que te vas a encontrar tanto cuando inicias una actividad tú o en el negocio en el que trabajaras y tuvieras que ver algo con gestión, ¿no? Que son obligaciones fundamentalmente en la seguridad y en la hacienda. Y luego hay una serie de aprendizajes que vais a adquirir que os va a servir para todo. Lo mismo que antes hablábamos de los buscadores, esto de la alerta de Google y demás, que es el cómo obtener y si ya lo tenéis, bueno, pues cómo usar el certificado digital. Hay poca gente que sepa cómo cómo firmar electrónicamente documentos. Esto cada vez va a ser más necesario. Os puede ahorrar mucho trabajo, pero en muchos casos que va a ser ya obligatorio. ¿Vale? Vamos a ceder a lo que se llama el punto de acceso al emprendedor virtual para que conozcáis cómo darle de alta a un negocio vuestro o ajeno. Se puede hacer hoy día online y con un solo formulario. Automáticamente desde ahí cursa todas las tramitaciones, tanto la seguridad social como Hacienda. Vamos a ver la factura electrónica. Vamos a saber qué consiste la factura electrónica y cómo se usa. Ya hay sectores en lo que es obligatorio. Por ejemplo, cuando facturamos a una administración pública ya lo tenemos que hacer como factura electrónica. Y a partir del año que viene se va a generalizar el uso obligatorio de la factura electrónica. Entonces, esto es una práctica, una herramienta práctica que os va a ser útil en cualquier ámbito de trabajo. ¿Vale? Y entramos al módulo 5. En el módulo 5 que nos centramos en el marketing digital y más específicamente en marketing en redes sociales. Antes, cuando tú querías ceder mercado de trabajo, bueno, y hasta hace nada y muy poca gente todavía que lo esté sacando partido a esto, pues lo que teníamos era la bolsa de empleo, ¿no? Más antiguo todavía los tablones de anuncio, ¿no? de oferta de empleo, ¿no? Hoy día podemos llegar nosotros a la empresa, al cliente, a nuestro mercado objetivo en definitiva. Si estamos buscando trabajo, pues, ¿a qué empresa quiero llegar? Y si estoy buscando vender servicios o productos, pues, ¿a qué clientes quiero llegar? Hoy día el marketing digital y el marketing en redes sociales es una herramienta digamos, accesible a todo, ¿eh? No hace falta tener, al principio puede parecer un poco complejo, pero ya todos manejan WhatsApp con súper normalidad y esto no deja de ser lo mismo, al fin y al cabo aprender a usarlo. Es una herramienta súper potente y súper económica. Puedo asegurar que incluso a la hora de hacer publicidad con 50 euros puede llegar a miles y miles de potenciales clientes o empresas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues, lo que os comentaba antes, hoy día tienes que ser mucho más proactivo, tienes que ser visualizarte, tienes que conseguir visualizarte y ahí vamos a aprender con las redes sociales cómo crear marca, marca personal, cómo hacerte visible a posibles empresas en las que trabajas o a posibles clientes en definitiva. Al final las herramientas son las mismas y también aprenderéis, es un conocimiento que podéis aportar en un momento dado a la empresa a la que entré a trabajar, pues, todo lo necesario para ayudarle a esa empresa a crecer el número de clientes, a desarrollar la demanda usando, pues, esta herramienta de marketing digital y de marketing en redes sociales. Bueno, aquí vamos a ver cuestiones muy prácticas siempre, el enfoque siempre es muy práctico aplicándolo. Vamos a ver el concepto muy conocido en marketing en general que se los embudo, que es en definitiva como ha llegado un público y luego vas consiguiendo que parte de ese público acabe convirtiéndose en un cliente tuyo al fin y al cabo. Ya digo, da igual el objetivo que persiguen. Aquí vamos a trabajar con hipótesis, con el concepto de hipótesis. En definitiva, aquí lo que intentamos es que antes de desplegar un programa de trabajo sea para un negocio o sea para tú buscar empleo, pues lo que vamos haciéndoles paso a paso y vamos probando cosas. Antes de hacer un despliegue enorme, antes de hacer un esfuerzo enorme, dedicamos todo de tiempo a ello, pues lo que vamos haciendo son, os enseño cómo hacer pruebas y ver si funcionaría o no funcionaría. Y vamos ajustándolo hasta obtener un prototipo que pueda ser válido para lanzarlo, ya sea para desarrollar tu marca personal, para tener presencia, para conseguir contactos en empresas a las que quieres llegar, como trabajador, como autónomo, como sea, da igual, cómo obtener una presencia básica en internet y en redes sociales desde el punto de vista profesional. Bueno, pues toda esa herramienta y esa puesta en práctica la vamos a ir viendo en el curso, no va a ser, como digo, un curso meramente teórico, sino de puesta en práctica. Esta parte de formación, el formato es por videoconferencia, con la misma herramienta que hoy habéis entrado, en definitiva, son sesiones que normalmente las estructuramos, aunque procuramos adaptarnos a cada grupo, cada grupo de participantes, pero bueno, para que tengáis una idea más o menos, son dos o tres sesiones por semana, normalmente un horario de una y media, una y media, para el tema de los que tienen que llevar niños y recoger niños al colegio. Podríamos ver la posibilidad de un horario de tarde, si hay un grupo muy definido que prefiere por la tarde. Y luego, requisito, aquí tenéis que, de las 50 horas, tenéis que asistir como mínimo a un 75% para adquirir la condición de persona formada, o sea, para que consideras que has participado en la formación y que se te tenga acceso al certificado correspondiente de participación. Y bueno, ¿cómo se accede al incentivo? Pues el incentivo básicamente es la suma de los dos componentes que hemos visto. si tú has asistido a la orientación inicial y has asistido a un 75% de la formación para adquirir la condición de persona formada, pues persona orientada, persona formada es persona atendida y automáticamente una vez que adquirir esa condición de persona atendida se os ingresa el incentivo de participación de 528 euros. Eso ya, a partir de ese momento, ese dinero es vuestro. ¿Vale? Que optéis por seguir adelante en el programa. Podéis retirarlo en ese momento ya como persona formada y con vuestro incentivo. Pero si decidís participar en la otra fase del programa, bueno, pues lo solicitéis. El número total de personas que pasarán en esta fase será un 40% del total de la opción anterior. No a todos, pasarán aquí. Aquí haremos una criba mayor. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo que hacemos es acompañar a la persona en todos los procesos para poner en marcha un autoempleo, sea como estrategia para conseguir empleo de calidad, sea como estrategia finalmente para desarrollar tu propia actividad económica, tu propia actividad profesional, lo que sea. Mira, voy a contar el caso de Brian. Brian es un participante del programa. Brian dejó los estudios en joven, tiene 29 años. Dejó los estudios antes de acabar el instituto y, bueno, había tenido trabajos esporádicos de dependientes en distintos establecimientos y, en paralelo, bueno, pues tenía inquietud por el tema de la programación Waze e hizo, por su cuenta, ser autoformado en diseño de páginas web y demás. Entra en el programa, en nuestro programa, entró el 20 de febrero, empezó la formación y la terminó justo el viernes antes de Semana Santa. Bueno, pues el 3 de abril estaba de alta en autónomo y habíamos solicitado la subvención a la Junta de Andalucía de 5.000 euros a fondo perdida que lo correspondía por su edad y su género. Pero ya esa fecha contaba con encargo de agencia de publicidad. La idea inicial que tenía era ir negocio por negocio, tiendas, bares, restaurantes, ofreciéndole hacerle la página web. Yo dije que, bueno, vamos a darle una pensada a eso porque la verdad que lo tiene chungo, ¿no? Porque de la cantidad de gente que visite solamente un porcentaje, un pequeño porcentaje, un 10% ya un éxito, te dirá que sí. Te vas a encontrar que la mayoría no saben ni lo que te tienen que dar ni lo que quieren realmente en cuanto a marketing digital y te lo vas a tener que currar tú. Vas a tener que currar un montón desde ahora, entre las horas de captación de ese cliente, las horas para ponerte de acuerdo con el cliente, hacer un boceto que luego te lo apruebe y demás, ahí vas a emplear un montón de tiempo. ¿Cuánto vas a cobrar la página web para que te rente? ¿Cuánto tiempo dedicas a esto y cómo lo vas a poder cobrar? Entonces dije, vamos a cambiar el enfoque, vamos a buscar un cliente corporativo, un cliente que ya es una empresa, que es una agencia de publicidad, que se dirige a todo este tipo de negocios, que ya son gente que está o actividades que están dentro de su clientela. Vamos a ofrecerle, como freelance, le vamos a ofrecer tu servicio a la agencia de publicidad. Yo es que no conozco ninguna agencia de publicidad, son empresas normalmente grandes, es muy difícil llegar, digo, bueno, pues para eso está el marketing. Nos pusimos a trabajar, como digo, en paralelo que estaba haciendo la formación y fijaros que fue acabar la formación, que la acabaron el viernes de los dolores, el viernes de Semana Santa y después, y antes de acabar de Semana Santa ya tenía encargo, ¿vale? Yo estuve trabajando con él en parte de todos los aspectos, bueno, le ayudé a cómo desarrollar los mensajes en su página web y en su perfil, el perfil de LinkedIn es lo que tenemos a la izquierda de la pantalla y a la derecha de su página web. Y como digo, bueno, este es un ejemplo de cómo una persona que llevaba bastante tiempo también como vosotros dando huertas de un sitio para otro porque los empleos que había tenido eran empleos pues de poca calidad y cada vez estaba teniendo más dificultades para poder encontrar trabajo. Al final, bueno, pues ha optado por corear su trabajo. Es probable que alguna de las agencias de publicidad acabe fichándolo, incorporándolo a su plantilla. Cuando yo lleve un tiempo trabajando con alguna de las agencias, ya ese momento decidirá si lo hace o no lo hace porque si le va bien posiblemente es lo que acabe afrontando su propia agencia de publicidad y gestionando a otros profesionales que empiecen como ahora está empezando él, ¿vale? En la parte esta de acompañamiento el, bueno, pues ya lo que hacemos es un desarrollo de cada programa de trabajo. Llevamos a cabo un seguimiento individual, luego hay sesiones individuales con cada participante en esta fase para reorientar cosas, para prestarle asesoramiento y luego hay talleres grupales para adquirir ciertas técnicas, herramientas y habilidades que son comunes a todos los proyectos que están desarrollando estas personas. Pero como digo, ese componente es un componente opcional, ¿vale? El último componente. Trabajamos, como ya he explicado antes, con un trabajo muy enfocado en cada persona. Lo que trabajamos son tres ámbitos fundamentales, el autoconocimiento de la persona, conocer el entorno, ¿vale? Ser capaz de llegar a ese entorno al que no estamos conectados y lograr ese encaje. ¿Cómo encaja en ese entorno? En definitiva, tener éxito a la hora de o bien autoemplearte o emplearte por cuenta ajena. Entonces, lo que hacemos es durante el curso es que en paralelo vosotros vais intentando conectar con ese mercado de clientes, de empresas en las que trabajáis, de lo que sea y vais consultando, vamos haciendo ajustes, lo mismo que hicimos con Brian. en este caso, Brian ha estado por el autoempleo, pero para el empleo por cuenta ajena vais a ver que funciona, la dinámica funciona exactamente igual, es llegar, en definitiva, a donde quieras llegar, ¿vale? Bien, vamos a entrar en la última fase. Aquí tenemos un esquema del procedimiento de participación en el programa. En verde, tenéis, digamos, lo que, digamos, son trámites que tenemos que hacer como participantes con relación a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía está luego supervisando todo el programa, pero hay dos puntos, digamos, en los que tenemos que pasar, digamos, por el sistema de la Junta. Un primer punto en el que yo, para poder dar de alta el sistema de la Junta, me lo tiene que permitir, que ahora lo vamos a ver. Luego, una vez que yo entro en el sistema de la Junta y veis que soy elegible, que podéis participar, con la ficha que me sale ahí y lo que me habéis puesto en la solicitud formalmente, que ahora diréis cómo tenéis que hacer la solicitud formal, pues veo la idoneidad o no de vuestro perfil con respecto a lo que en el programa podemos hacer para ayudaros, ¿vale? En el caso de que todo vaya bien, entonces, lo que nos exige la Junta es que firméis un compromiso de participación con un formulario. Ahora os enseño una captura, un trámite formal que pide la Junta, con ese formulario firmado lo subo a la plataforma de la Junta y a partir de ahí ya tenéis el alta, ¿vale? Orientación inicial a 10 horas, después de la orientación inicial en función de cómo haya ido desarrollando esa participación, volvemos a evaluar la idoneidad del programa para vosotros y ya si todo va bien pasáis a la formación al curso de las 50 horas, ¿vale? Al terminar el curso, si todo ha ido bien, persona formada, persona atendida, 528 euros de incentivos y a partir de ahí, bueno, pues ya decidí si queréis seguir el programa o no o ya está, o termináis ahí en la formación. Los que quieran seguir, pues ahí ya hacemos una selección más restrictiva porque no podemos acompañar a tanta gente porque luego es un proceso que requiere muchas horas por nuestra parte el acompañar a cada una de las personas en el proceso ya de llevar a cabo su proyecto, esto, ¿no? Pues nada. Bien, el acta en la junta de esto es lo que me sale a mí cuando yo entro en el sistema de la junta que se llama el CTO, Sistema Tecnológico de Orientación, aquí al meter vuestro DNI o NIE, vuestro número de extranjería, me dice si podéis ser elegible o no. Es así. Y si me dice que no, yo no puedo hacer nada, ¿vale? Ocurre que algunas veces pues hay gente incluso que no llega a estar de alta en el Servicio Andaluz de Empleo, con lo cual me da rojo, cuando meto el DNI me dice que no existe la persona. Hay gente que no tiene actualizada la demanda de empleo, hay que tenerla actualizada para que me permita, digamos, pasar al siguiente paso, digamos, cuando meto el DNI o el NIE si me sale que la tarjeta de demanda está sin actualizar, no me deja darle de alta a la persona. ¿Qué requisito hay que tener? Hay que estar desempleado e inscrito como demandante de empleo o no ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo en el momento en el que yo doy de alta a la persona, ¿vale? Una vez que a la persona ya le doy de alta en paralelo a la formación no hay ningún problema porque trabajéis, ¿vale? Se puede compaginar perfectamente y ya no hay problema. Hay un requisito justo en el momento al inicio de la formación. Tenéis que ser encuadrables en alguno de los colectivos, son personas con discapacidad, personas en desempleo de larga duración, personas mayores de 45 años, personas migrantes, personas en situación de exclusión social, ¿vale? Pues son circunstancias específicas, ¿vale? Esto lo canta el propio sistema. Cuando yo de alta me dicen que colectivo está ahí, ¿vale? Entonces, es un tema que de antemano yo no puedo saber hasta que no meto vuestro DNI o NIE, ¿vale? Entonces, ahora os digo las recomendaciones que os doy para poder digamos actualizar vuestra tarjeta de demanda de empleo para que, bueno, pues en la medida de lo posible podáis entrar en el programa, ¿no? La siguiente fase es la selección de lo que hago un análisis de dignidad, que lo hago en base a la ficha que me sale en el CTO de la junta, en el sistema de la junta y la solicitud formal que es este formulario, ¿vale? El que me tenéis que rellenar muy bien con todos los datos, ahora lo explico, ¿vale? Y si todo va bien, ¿vale? Yo os mandaré el compromiso de participación, el formulario este que me pide la junta, que es esto que tenemos aquí, que es básicamente que queréis participar, que autorizáis la junta a que se pueda consultar vuestra vida laboral, ¿vale? A que se os fotografíe, es obligatorio, tenemos que luego que subir una foto de cada persona, que eso os lo haré en el momento de las sesiones de orientación inicial, bueno, que os comprometáis a asistir, como todos los programas de formación, si al final no podéis seguir por lo que sea, no hay nada que tamarre realmente, ¿vale? Y luego, el otro punto que nos sale aquí es que se os pasará un cuestionario, como es un programa financiado por la Unión de estadística, que lo que hacen son recoger datos de gente que ha participado en los programas de la Unión Europea, un cuestionario básico de estadística. Bueno, pues los pasos son, primero, lo que recomiendo es comprobar vuestra su actuación en el SAE, lo que os lo tengáis muy claro, en el Servicio Andaluz de Empleo, ¿vale? Luego, rellenar motivas y enviar formulario de solicitud, aunque hayáis hecho un formulario, todos esos formularios que habéis mandado, que había distintos formularios, pues, digamos, porque por la publicidad, pues, para llegar a distintos objetivos públicos, pues, había distintos formularios. Lo suyo es rellenar el formulario de solicitud que recibiréis un correo con el enlace, ¿vale? una de esta tarde con el formulario exacto que tenéis que rellenar, ahora lo vemos. Luego, esperar indicaciones, tenéis que gestionar un poquito la densidad porque son mucha gente, claro, necesitamos tiempo para poder procesar todas las cosas. Si todo está bien, pues, mandaremos el compromiso de formulario este de la Junta para que lo firméis, nos lo devolváis firmado por correo electrónico o por WhatsApp, ya lo explico, y ese compromiso, una vez que yo lo subo a la Junta, pum, ya bloqueo vuestra plaza y ya está llegado de alta, ¿vale? A partir de ahí, esperáis, bueno, obtaremos confirmación de la alta y esperáis a que se os convoque a las sesiones de orientación inicial, que como he explicado antes, son en las capitales de provincias, dependiendo de la provincia en la que participéis, se os comunicará el calendario con tiempo suficiente para que podáis organizaros y podáis acudir a las sesiones, esas dos sesiones que tenemos presenciales. A partir de ahí viene ya la formación online, ¿vale? ¿Qué tenéis que ver en vuestra tarjeta? Bueno, que esté actualizada, ¿eh? Ya os digo que me encuentro con casos que cuando intento, como la tarjeta no está actualizada, no puedo seguir, ¿vale? Deberíais tener en vuestra tarjeta de demanda de empleo demandar servicios de orientación e inserción y demandar servicios de orientación a los de empleo, ¿vale? Esto no obliga a nada, pero si os permite que os lleguen programas, ofertas de programas como este que estamos hablando nuestro, ¿no? y luego si podéis pedir que os comprueben si reunir los requisitos de los colectivos, de pertenecer a algunos colectivos para participar en lo que es el programa de proyectos integrales de inserción laboral de la Junta de Andalucía, que es donde está nuestro proyecto, ¿vale? Enmarcado. Entonces, si os lo pueden comprobar, pues ya tenéis a paso dado y si no, pues da la posibilidad de decir, oye, ¿y cómo podría mejorar mi perfil? Entonces, pueden decir, pues sí, como qué documentación podríais aportar para poder mejorar vuestro perfil y poder ser seleccionable, ¿no? El segundo paso es rellenar el formulario. Como digo, recibiré un correo esta tarde con el enlace específico al formulario, a solicitud formal. Muy importante que lo rellenéis con cuidado, que pongáis bien el nombre y apellido, el DNI o el NIE, ni el número de extranjería, porque si no está bien, pues va a ser muy difícil que yo pueda daros de alta en el sistema un teléfono de contacto por si hay algún problema y el correo electrónico, que algunas veces poner el correo electrónico está mal, con lo cual me da error, nos da error cuando intentamos comunicarnos con el correo electrónico. Por eso el teléfono también es una buena herramienta para incluso para WhatsApp en un momento dado por si no encontramos la forma de contactar con vosotros. Tenéis que indicar la provincia en la que queráis participar. Podéis participar por la provincia que queráis, con independencia de donde residen, pero a partir de esa provincia es donde os convocaremos a las sesiones a las dos sesiones estas iniciales. Y luego debéis describir y motivar adecuadamente por qué queréis participar en el programa. Como digo, si ya habéis mandado este formulario deberíais devolverlo a rellenar. Os recomiendo que volváis a rellenarlo para poner bien todos los datos y para describir vuestra motivación para participar en el programa. de cara a resolver cuestiones casuísticas y demás. Deciros que hay un perfil que es de personas con menos de 30 años que están desempleados que si no pertenece a alguno de los otros colectivos como he visto parado de larga duración, discapacidad, con algún tipo de discapacidad, migrantes y demás, pues por sí solo no sería colectivo elegible. Pero sí quiero anunciaros que hay prevista una convocatoria de la Junta específica para jóvenes desempleados sin más requisitos menores de 30 años. Nosotros presentaremos, tenemos previsto si vemos que hay demanda presentar un proyecto como este a esa convocatoria con lo cual haremos información al respecto. Si tenéis la cuestión de la casuística personal porque os va a surgir cosa seguro, mirad la sesión de preguntas y respuestas frecuentes que hay en la propia web del programa, os mandaremos esta tarde en el correo un enlace a esa sesión de preguntas y respuestas. Si no es así, preferiblemente contactad a través del correo electrónico en el mismo correo que vais a recibir esta tarde contestando ese correo las cuestiones que tengáis. Primero, por favor, aseguraros que está todo correcto en el SAE con respecto a vuestra ficha como demandante de empleo y también tener la posibilidad de contactar a través con mensajería, por favor, a través del WhatsApp porque son muchas personas y tengo que ir haciendo sesiones, estoy atendiendo grupos y demás, entonces parece que una vía muy rápida pero a lo mejor no es tan rápida, ¿no? Pensáis que voy a poder responder muy rápido seguir un poco esa secuencia a la hora de abordar vuestras cuestiones y bueno, esto es un poco lo que os quería contar ¿vale? Si queréis plantear una cuestión de carácter general la casuística personal no es el momento porque no voy a poner a hablar de cuestiones personales aquí ahora mismo en público pero si hay alguna cuestión así general que a lo mejor no ha quedado clara que queréis que profundice un poco más podemos hacerlo ahora y si no ya os digo no os preocupéis que no vamos a dejar nada sin contestar ¿vale? A lo mejor podemos tardar un día o dos más pero no vamos a dejar nada sin contestar. Bueno, pues si queréis preguntar algo hay una manita yo quería hacer una pregunta ¿las de ahora son presenciales sí o sí? Esas sí son obligatorias Elena pero dándote en cuenta que es Elena la que ha preguntado ¿no? Yasmina, Yasmina Yasmina es que se me ha encendido a la vez Elena Yasmina sí, esas dos son pero al fin y al cabo son dos ratos digamos dos mañanas lo que haríamos o dos tardes ya depende de cómo podamos adaptar el grupo resuelto esas dos sesiones lo demás es online ¿vale? Entonces digamos es un poco el primer digamos el primer hándicap que podéis tener pero tampoco es tan grande ¿vale? Es que yo soy de Alejo y la provincia más cerca me he pillado hora y media Uf Entonces Bueno ya ya vemos a ver cómo podemos resolverlo Es una pregunta Sí Soy Ana Julia y bueno yo estoy sí, yo estoy aquí en Málaga no sé si aquí también este voy a tener esa oportunidad de estar presencialmente Sí en todas las provincias de Andalucía estamos ¿vale? Ok perfecto y pues a mí me gustaría que fueran por las mañanas así como a estas horas Sí normalmente el horario sobre todo el horario que me viene normalmente sobre todo pues porque bueno al día de hoy el género está como está ¿no? Yo mi experiencia que sobre todo las mujeres el horario que me viene es esa franja que os he comentado no hay media o ni media si tienes que llevar niños al cole luego recogerlos y demás pues os da esa posibilidad tenéis ahí media hora oye y si llegas diez minutos tarde tampoco pasa nada ¿vale? hay que procurar estar en la hora porque si no vas un poco desfasada con respecto al grupo ¿no? pero está pensado para que os pueda dar esa esa holgura ¿vale? de de poder digamos atender vuestras cosas y poder participar ¿no? esas dos sesiones esas dos sesiones tampoco no es una carga y os digo que os va a ser muy útil ya veréis que os va a ser os va a ser muy útil parece que no pero a mí me es útil porque os conozco aunque virtualmente se puede interactuar pero a mí me ayuda mucho la presencialidad para conocer y claro necesito conoceros para poder ayudar es que si no os conozco es más complicado no puedo ayudar a una persona que para mí tiene un anonimato por decirlo así ¿no? en ese sentido ¿vale? sí es mejor así porque así este tanto usted como nosotros pues los participantes podemos tener esa interacción ¿no? y ver cómo este podemos irnos desarrollando poco a poco y ya en lo presencial pues ya vamos a saber quiénes somos dónde estamos y qué es lo que vamos a hacer ¿verdad? porque me imagino que también habrá momentos en que hagamos un trabajo de grupo o interactuar ¿verdad? entre todos ahí sí normalmente os digo ya lo adelanto cada grupo se convierte en una comunidad de hecho creamos un grupo en en whatsapp para digamos tener digamos una comunicación yo con el grupo más rápido pero luego el grupo empieza a estar a actuar en sí y bueno empiezan a ayudarse unas personas a otras ¿no? o sea que os puedo decir qué pasa qué pasa con lo cual esa es una parte para mí también muy agradable ¿no? que esa interacción empiece entre vosotros y convertir una pequeña comunidad que os ayudáis ¿no? mutuamente ¿no? o sea que sí efectivamente es un efecto que se produce digamos yo pretendo que haya interacción porque se adquiere mucho más experiencia o sea más conocimiento más vivencia cuando conoce vivencia a otras personas o sea que es bueno para vosotros pero al mismo tiempo ya digo me da mucho a mí mucha satisfacción ver cómo os podéis ser útiles entre vosotras mismas ¿no? o sea que ya os digo que sí que es un es un efecto vamos buscado y que al final casi sale ¿verdad? sí me están preguntando sí me están preguntando en el chat buen día Wendy me están preguntando que en qué fecha se presentaría eso iba a preguntar el día se escoge lo escogemos entre todos o lo colocan a ver yo tengo aquí claro tened en cuenta que yo ahora tengo que hacer un proceso selectivo ¿no? de grupo voy seleccionando grupo ¿no? entonces dependiendo de los grupos que tengo ya digamos configurado lanzo calendario ¿vale? entonces yo siempre antes de cerrar la fecha os mando un calendario y antes de cerrar la fecha tanteo a los miembros del grupo para ver si hay alguna dificultad por si hay que mover algún día ¿vale? entonces digamos de alguna manera intento ajustarme pero claro tenéis que tener en cuenta que yo me tengo que ir moviendo por todas las provincias ¿vale? tampoco tengo mucha no tengo mucha holgura pero bueno no os preocupéis que el el proceso es una vez que tenéis traído de alta yo voy creando grupos y voy lanzando calendario ¿vale? para que si en un grupo no no podéis incorporar os podéis intentar incorporar en otro grupo ¿no? pero bueno eso lo vamos viendo soy marchando una pregunta y disculpa yo soy migrante pero yo tengo dada de alta pocas horas de trabajo porque estoy recién llegada aquí a Málaga yo tengo que verificar eso por el SAE porque igualito soy migrante tú entras directamente en el colectivo de migrantes de migrantes ¿verdad? si estás si estás desempleado no tienes que no porque no estoy desempleada tengo unas horas de limpieza pero apenas son 10 horas es poco y por eso fui al SAE y me dijeron no, no te vamos a orientar por unos cursos y todo y entré a este sí pues ya te digo que eso hasta que no meta yo tu nie en la plataforma de la junta no puedo saber si te puedo darle alta ¿vale? o sea que sí ok bueno gracias de nada esa una pregunta José sí Ana dime sí esa hoja esa alta de participación la enviarán por correo y la de la hoja de compromiso sí eso en cada momento ¿no? en el orden que he explicado lo primero que vaya a recibir un correo un poco bueno con un enlace a la sesión de hoy porque está grabada por si queréis ver algo o volver a ver algo de la explicación ¿vale? os mandaremos esta tarde un correo con un enlace al vídeo este también indicando cuáles son los pasos uno a uno que tenéis que ir dando ¿vale? y el orden digamos que tenéis que tenerlo y ahí os ponemos un enlace a la solicitud formal que tenéis que hacer y luego una vez que digamos ya hemos pasado ese proceso bien por correo en el correo que me hayáis puesto bien a través de whatsapp os mandamos lo que es el formulario que tenéis que devolver firmado que nos pide la junta ¿vale? y que me lo puede devolver o por correo o por whatsapp ¿vale? y con ese formulario lo subimos a la junta andalusia al principio con una firma escaneada y luego ya en la sesión presencial lo que haremos sustituir con una firma presencial ¿vale? lo que haré me volveré a llevar el formulario y me lo firmáis por si la junta me dice que le tengo que presentar el original ¿vale? de esa manera vamos digamos podemos ir más rápido no tenemos que estar a la espera de vernos para firmar el formulario luego subirlo y demás vamos trabajando así imagino que va a ser en Word para poderlo rellenar ¿no? lo mandamos en PDF entonces lo que hace o en un PDF en un archivo para abrirlo y ahí rellenarlo regresarlo lo puedes abrir en el propio móvil como el otro que dice imprimirlo firmarlo y luego ya volverlo a escanear y me lo mandáis ¿vale? oh perfecto correcto ahí es ya entendí ok una pregunta si si en el transcurso que estamos realizando la formación conseguimos un empleo y nos dan de alta afecta no es compatible lo que os he comentado es compatible completamente el desempleo está desempleado es justo en el momento en que tratamos el alto a partir de ahí ya puedes trabajar de hecho yo lo que voy a intentar que trabajéis como he visto en una diapositiva lo que os planteaba es voy a intentar llevaros al mercado lo más rápidamente posible ¿vale? llevaros al mercado de trabajo lo más rápido para poderos ayudar en ese proceso ¿vale? entonces como digo es lo deseable además no es solo que es compatible sino que es de lo deseable ¿vale? vale gracias de nada bueno pues nada os digo tranquilidad ¿vale? que os iremos contestando a todas las cuestiones que os vayáis planteando sin sin problema no os preocupéis podemos tardar algo más dependiendo de cómo tengamos la carga tengamos la carga de trabajo pero contestaremos a todos ¿vale? y bueno gracias por vuestro interés y espero veros pronto y que podamos trabajar juntos ¿vale? en vuestro proyecto buen día hasta luego buen día hasta luego gracias gracias adiós 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 adiós